En sesión extraordinaria del Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Aguascalientes aprobaron las cuentas públicas correspondientes a los meses de abril, mayo y junio del 2019. La Comisión de Hacienda presentó las cuentas públicas de los meses señalados, siendo aprobados por la mayoría de los regidores presentes, brindando así transparencia a la ciudadanía. Asimismo, la Comisión Permanente de Planeación Urbana, Rural y de Asuntos Metropolitanos propuso la asignación de nombre para el conjunto de condominios Capitala dentro del municipio de Aguascalientes, mismo que se aprobó por unanimidad. Finalmente, y en honor al académico Felipe San José González, una calle de Aguascalientes llevará su nombre. Un nombre ilustre de nuestra ciudad humanista, políglota, docente y miembro del Instituto de Cervantes y de la Asociación de Escuelas y Facultades de Letras. Su nombre fue aprobado por unanimidad para ingresar al Banco de Nomenclaturas del municipio de Aguascalientes. Con imágenes de Guillermo Luévanos para Informativo, Adrián Martínez.